Oración para agradecer a Dios por todo lo recibido y valorar las cosas. Señor, vengo ante ti deseando darte gracias. Padre, tengo mucho que agradecer, cosas invisibles y vistas que has hecho en mi vida. Señor, sobre todo estoy agradecido porque tengo acceso a tu presencia. Señor, esta relación entre tú y yo la iniciaste tú, pagando por mi vida en la cruz, redimiéndome y reconciliándome. Querido Padre Celestial, sabes que mi orgullo me hace ser desagradecido. He tenido pensamientos de maldad hacia ti, mi Dios. Muchas veces me quejo y refunfuño sobre la vida y sus circunstancias, sobre el sufrimiento, pasando por lo que parecen interminables pruebas y tribulaciones. Incluso ceder a mis miembros a hechos impios. Sin embargo, Dios, tú estás y siempre estarás allí conmigo. Incluso parezca que estoy para siempre en el desierto, corriendo cada vez más lejos de ti. Tú, mi Dios, me estás guiando de regreso a tus brazos amorosos. Estoy agradecido, Señor, por todo lo que permites que se cruce en mi camino. Agradecido por las decisiones que me permites tomar y las lecciones que provienen de estas decisiones. Señor, de que ya no tengo que vivir bajo condenación, por eso estoy agradecido. De que realmente me has liberado. De que soy una nueva creación que ya no necesito vivir bajo la ley. Agradecido, Señor, que me has dado una alegría indescriptible. Agradecido, Señor, por tu paciencia, permitiéndome madurar en ti. Señor, las palabras no expresan mi agradecimiento, porque tu poderoso poder está trabajando en mí, transformándome, renovando mi mente. A ti, Señor, pertenece mi vida. Señor, hay cosas maravillosas que no sé, ni puedo comprender. Dios, cosas que pasan en mi vida y cosas que pasan en la vida de mis amigos. Señor, deseo en todo momento apreciar todo lo que se cruza en mi camino. Señor, tan a menudo la vida duele, me enojo, molesto, no entiendo, pero Señor, me pides que esté agradecido por todo y que tenga fe. Gracias. Señor, ayúdame a ser agradecido. Te preocupas tanto por mí que me castigas y me exhortas para ser un reflejo de tu Hijo. Eternamente gracias, Dios. Amén.